El grupo va a salir de una bulla Y es aquí, para ponerte a la hija Así que mueve, mueve tu cuerpo Mueve tu cuerpo como anoche mi amor Como sigue, como sigue, como fue 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 A, 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 a Un brito en la sondera Y rezanza bien Mueve tu cuerpo como anoche mi amor Mueve tu cuerpo como anoche mi amor ¡Feliz aniversario! ¿Dónde están los tomadores y las tomadoras? ¿Cuántas se están tomando para olvidar? Para olvidar ese amor Rebata tu cervecita, es momento de tomar para no olvidar, así es que arriba la chela. Tomadores, 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 tomadores. Chupa, 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 la cerveza, la botella, ¿con qué pensabas? Vamos de Julio Vargas, es rico, es rico. Para que me enamoré, para que me ilusioné, sabiendo que tu amor no era para mí. Para que me enamore, para que me ilusioné Sabiendo que tu amor no era para mi Comienza, traigan cerveza que no tomaré Traigan cerveza que no olvidé Para olvidarme de sus generes que me he trozado mi corazón Traigan cerveza que no tomaré Traigan cerveza que no olvidé Para olvidarme de sus generes que me he trozado mi corazón Un grito a la soltera Un grito a la soltera ¿Dónde están las mujeres solteras? Levanten la mano Un grito a la mujer Vamos a beber una cerveza, dos cervezas, tres cervezas, salud ¿Dónde está tu chiquita? Cerveza y la maravilla Toma, 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 chupa, rápido, chupa, rápido La cerveza, la botella, igual, hoy escucha, igual Para que me enamore, para que me ilusione, sabiendo que tu amor no era para ti Para que me enamore, para que me ilusione, sabiendo que tu amor y lo que acabo fuerte dice Traigan cerveza, que se escuche, para olvidarme, otra vez Traigan cerveza, quiero beber, quiero beber, quiero beber, para olvidarme, salud Y todo el mundo dice Sueltando, sentando, 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 sentando ¿Qué me dice, salud? Un grito a la mujer Traigan cerveza, quiero tomar y traigan cerveza, quiero olvidar Para olvidarme de su querer y que me he destrozado mi corazón Traigan cerveza, quiero tomar y traigan cerveza, quiero olvidar Para olvidarme de su querer y que me he destrozado mi corazón Para olvidarme de su querer y que me he destrozado mi corazón Para olvidarme de su querer y que me he destrozado mi corazón Baila, baila, baila Voces con esa boca Y con Sopiro Es una boca Es rico La chica de Chaco Una bulla Sopiro Santú Muegalo, 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 muegalo Escucha bien Somos Sopiro 100% Coli, pi Tomadores, Tomadores Tomadoras Tomadores con las colas Arriba ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Tomadores con las colas